Hoy es 3 de junio del 2024, me encuentro acá a las afueras de la gobernación de Arauca. Quiero hacer un llamado al gobierno nacional, al gobernador de acá del departamento, para que por favor miren la vida de la soberanía. El Ministerio de Transporte, necesitamos que por medio del consorcio y en vía, realmente nos ayuden como transportadores a que esa vía se agilice la apertura inmediata, porque es que tenemos, que en los años anteriores había un trancón, había algún derrumbe y la dejaban prácticamente abandonada. Entonces salimos adelante de un problema que tenemos de todos los años. Pues es obviamente que los deslizamientos que se vienen presentando sobre la vía de la soberanía, pues es causable también de Ecopetrol y el tubo del gas. Entonces un llamado para Ecopetrol y el gasoducto que se está alimentando de ahí, de esos recursos. Entonces que hagan una vaquita, hagan una vaquita entre el Ministerio de Transporte y vías y todos los que tengan que hacer para que la vía de la soberanía se atienda rápido. También hago un llamado a todo el comercio del departamento de Arauca a que no suban exageradamente los precios, así como han hecho en los paros en todas las partes y a nombre de nosotros los transportadores que nosotros les subimos exageradamente a los petes y donde es una gran mentira. Siempre se han lucrado un poquito a nombre de nosotros, porque siempre nosotros hemos peleado en cualquier parte de Colombia por los pagos tan malos, tan bajos. El Ministerio de Transporte se hace de la oreja gocha con tantas cosas que tenemos a favor de nosotros. Por ejemplo, los cargos y descargos que no nos pertenecen a nosotros. El Bicetaque nunca lo ha hecho cumplir el Ministerio de Transporte. Entonces el comercio de todas partes de Colombia se aprovecha de los transportadores y dice que nosotros estamos cobrando exageradamente. También gracias a los medios de comunicación alternativos que tenemos en la región, como es Sarar Estéreo, Rar Noticias, Armonía, doña Carmen Rosa, que no ha colaborado tanto, pues que nos ayuden a difundir para que tomen cartas en el asunto. Lo uno, la Cámara de Comercio del Departamento de Aráfrica también tiene que salir a las calles a mirar esos precios cuando hay estas cosas, a ver qué es lo que está pasando. A nosotros nos están pagando muy por debajo de los costos operativos y aún así sobrevivimos. Pero lo que queremos hacer es un llamado. No atiendan la vía de la soberanía. Esta es la hora y aún no ha llegado la maquinaria a los sitios donde la vía Cúcuta fue realizado un peaje donde se vende, ¿verdad?, la inversión. Pero tenemos un consorcio sobre la vía de la soberanía donde no nos funciona. Hemos estado en el Senado haciendo reuniones, un control político, se le dice a la ministra del Medio Ambiente para que nos dieran la sustracción de la licencia ambiental. Tantas cosas que hemos hecho por medio de la deuría, Asojuntas, La Bateca, San Bernardo, Don Flaminio. Incluso el pasado viernes hubo una reunión en Sobleo, creo que fue, fui invitado pero no pude asistir, donde no asistieron entes del gobierno nacional para que le demos solución a estas problemáticas. Entonces no dejen sola a la comunidad, no dejen sola a esa vía que es tan transitada y la necesitamos todos. Los comisionistas intermediarios de carga tampoco abusen con el camionero de decir es que le vamos a pagar a tantos y le sirve a tantos. No, trabajemos maximiladamente, ese es el llamado que le hacemos desde la Asociación Regional de Transportadores, trabajemos con la gente, la región también, aquí nos toca llevar, pagar una cosa y otra y nosotros prácticamente en la casa brillados. Gracias.